Bueno, muy contentos con cómo se está desarrollando la temporada invernal, sí, así como lo decís, hay muchos turistas de todo el país, nosotros recibimos muchísimas consultas, gente que está ingresando acá a buscar información sobre los atractivos, sobre los servicios de Iguazú, y hay mucha gente de Buenos Aires, mucha gente de La Pampa, del sur de Argentina, del centro, por supuesto la del noreste argentino que se mantiene, y los fines de semana con el turismo misionero. Una visita al parque, ayer más de 1.800, hoy estaremos superando también esa cifra, para el fin de semana hay muchas reservas, por ahí superamos los 2.000 visitantes por día durante el fin de semana, así que contento que se vea el turista disfrutando, por supuesto también el clima que siempre acompaña, que tenemos sol, que no hace frío, eso se valora muchísimo. Y bueno, y ver nuestros restaurantes ya recargados, un panorama totalmente distinto de lo que veíamos hace un año atrás, ¿cuántos vuelos por día están llegando, Leo? Bueno, hoy tenemos 4 vuelos, ayer tuvimos 5 y está entre 4 y 5 cada día, principalmente vienen desde Buenos Aires, las 3 compañías que están volando a Iguazú y también hay una frecuencia con Córdoba. La conectividad depende de la demanda, es decir, si hay turistas va a continuar aumentando, hay rutas confirmadas, las compañías están esperando el aumento del turismo nacional, nosotros sabemos que hay mucha gente que todavía quiere viajar, que tiene muchas ganas y bueno, seguir mostrándole esto que es un destino seguro, un destino de naturaleza para que confirme su visita. ¿Y usted cree que después de las vacaciones de julio ya se empezaría a normalizar esto post pandemia, digamos, porque ya también la gente está vacunada en su totalidad, ¿no? ¿Cómo lo veo? Sí, yo tengo mucha confianza en eso, entiendo que esto puede ser ya un comienzo de una vuelta al turismo nacional en principio con el avance de la vacunación que se está dando en gran porcentaje, eso es muy importante. La provincia de Misiones ha avanzado muchísimo con la vacunación, está entre las primeras provincias en porcentaje de población vacunada y a medida que avance la vacunación en los otros centros emisores del país esto se va a ir manteniendo y hay que sumar también que ya está confirmado en los grupos el turismo un grupo, el turismo grupal eso es fundamental y que en el verano ya los veíamos acá en el destino y bueno, van a volver a partir de esta fecha y principalmente a partir del mes de agosto. Ajá, y también está confirmado lo que dijo el gobierno provincial que a partir del primero de agosto se abren las puertas para las actividades deportivas como ser automovilismo siempre con público y también las actividades sociales. Por supuesto, eso también suma, es turismo y atrae mucho turismo y también es mucha prensa para Misiones y para Iguazú, entonces hay que aprovechar esos momentos, esas confirmaciones, que eso es lo que le da la confianza a la gente para que se decida y viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!